Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que soy Isabel Blanco Pumar. Vengo del Colegio de Educación Infantil y Primaria Plurilingüe de Villar de Barrio, en la provincia de Orense. Y daros las gracias a los que estáis aquí, después de un largo día, de muchas sesiones y después también de una comida poderosa. Empezar, en primer lugar, con una contextualización para que podáis entender la situación en la que estoy enseñando, la situación de mi centro y por qué trabajo de esta manera con estos dos medios de los que voy a hablar hoy, la pizarra digital interactiva y Moodle. Como veis en la fotografía, este es el centro en el que enseño. Es un colegio situado en la zona rural. Tenemos muy poco alumnado. Son 42 alumnos en total. Los cursos están mezclados por ciclos. Tendríamos primero y segundo curso en un aula, tercero y cuarto en otra y quinto y sexto en otra. Y toda la etapa infantil junta. Cuatro unidades. Somos nueve profesores. Algunos de ellos son itinerantes, tienen que viajar a otros centros también. Y somos un profesorado que está muy unido. Estamos todos muy involucrados con las nuevas tecnologías. Estamos en muchos proyectos de innovación educativa porque todos tenemos los mismos intereses. Intereses en sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de nuestro alumnado. Estamos en varios programas de innovación educativa, como podéis ver ahí, el programa plurilingüe y las secciones bilingües que corren a mi cargo y a cargo de otra profesora. Son dos modelos que existen en Galicia a la hora de enseñar CLIL. El programa plurilingüe es muy similar a las secciones bilingües y significa que damos una materia en lengua extranjera, una o dos, desde primer curso hasta arriba. Empezó hace dos años, con lo cual tenemos primer curso y segundo curso. Estamos dando el conocimiento del medio y también educación plástica. Las secciones bilingües es muy parecido, solo que no tiene carácter obligatorio para el alumnado y es dar una asignatura a través del inglés, pero puede ser en cualquier curso. Al tener mezclados varios cursos en un aula, esto me permite a mí, además de enseñar inglés como lengua extranjera, también poder enseñar las otras materias CLIL, con lo cual estoy enseñando también el conocimiento del medio y la educación plástica en el primer ciclo de educación primaria. También tenemos otro plan de innovación educativa, que es el Plan B, Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares. Este año fuimos nombrados Centro Avalar. ¿Qué significa Centro Avalar? Centro Avalar es el modelo de implementación de Escuela 2.0 en la Comunidad de Galicia. Se llama así. Si alguien está interesado en buscar recursos sobre la implementación de la Escuela 2.0, sabéis que tenéis que buscar por Avalar, si queréis saber cómo se lleva a cabo en Galicia. El curso anterior fue cuando se empezó en la Comunidad Autónoma de Galicia, pero fue el Gobierno quien seleccionó los centros. Este curso escolar se hizo de distinta manera. Los centros tenían que presentar un proyecto y a raíz de ese proyecto se seleccionaban los centros que iban a formar parte. Nosotros fuimos seleccionados y vamos a empezar a trabajar como centro Avalar, como centro Escuela 2.0, a partir de este curso. ¿Qué ocurre? Que están dotando las aulas y aún no contamos con los medios tecnológicos de la Escuela 2.0. ¿Qué ocurre? Que llevamos varios años trabajando con nuevas tecnologías y hay muchas cosas interesantes relacionadas con la Escuela 2.0 que ya estábamos realizando en el centro antes de que existiera como tal. En mi aula puedo disponer de una pizarra digital interactiva. Es una de las pocas aulas que cuenta con una. Esto me permite realizar muchas actividades, pero también hay que tener en cuenta que no puedo disponer aún de un ordenador para cada alumno. Espero que ahora, dentro de un mes, lo consiga. Voy a empezar entonces a hablar de la pizarra digital interactiva. Ante todo, os quiero contar mi experiencia. No quiero teorizar, porque hay muchas personas expertas en el tema y yo no me considero una. Yo trabajo con la pizarra digital interactiva en el aula y lo que quiero es enseñaros mi experiencia práctica. Hablaros de ventajas e inconvenientes de la pizarra digital interactiva porque son las ventajas e inconvenientes que yo encuentro en mi experiencia práctica, no las que se pueden encontrar en Internet que publica alguien que es experto en la pizarra digital. En primer lugar, la primera ventaja que puedo encontrar es la motivación intrínseca. Os puedo decir que mi alumnado, como supongo que mucho del vuestro, pues no quería salir voluntario al encerado, tenían vergüenza, no querían participar. La pizarra digital parece que es un medio que elimina esa vergüenza. Alumnos con dificultades en la lengua extranjera están deseando salir a la pizarra para poder realizar actividades que antes no querían. La interactividad es otro punto importante a destacar porque el alumno no es un sujeto pasivo, es un alumno que tiene que salir al encerado a hacer algo y recibe algo a cambio. Nos ofrece muchísimas posibilidades. Podemos hacer juegos lúdicos, actividades, ejercicios prácticos de gramática, de vocabulario. Muy importante también es que en el aula de inglés tengan un diccionario online. Si un alumno no sabe una palabra, puede salir al encerado y a través de Word Reference puede buscar la palabra en tiempo real. Es una manera también de fomentar que todo el alumnado de la clase pueda darse cuenta de la importancia de utilizar un diccionario. La posibilidad de ver vídeos. Muchas veces los profesores de inglés teníamos que ir a otra sala a ver un vídeo de diez minutos. Como no querías perder el tiempo de los diez minutos entre encender, apagar y demás, pues muchas veces no lo veías, no porque no quisieras o porque no fuera útil, sino por la pérdida de tiempo que ocasionaba. Con la pizarra digital en el aula, en cualquier momento, puedes buscar una foto, una imagen, un vídeo que se relacione con el tema que estás enseñando y que los alumnos puedan aprender a través de eso. También es muy útil buscar, a veces que buscamos animales, que hay animales que no saben qué animal es este. Yo no conozco este animal. Pues vas a Google, a la búsqueda de imágenes, pones el nombre del animal y tienes la foto. Otro punto importante es el acceso a la red. Todo el mundo tiene acceso a la red en el mismo momento. Es decir, todo el alumnado está viendo Internet todos juntos. Multimedia, por supuesto. Vídeos, audios, imágenes. Podemos incluir todo. Es decir, todo vale para la pizarra digital. Inconvenientes. El primero, gran grupo. Si tenéis un número muy alto de alumnado en una clase, todos quieren salir a la pizarra digital y a veces es muy difícil seleccionar quién va, quién no va, cómo hacemos y demás. Problemático. Sí, podemos solucionarlo en cierto modo. Es decir, habrá, si contamos con ordenadores en el aula, habrá que seleccionar actividades que realicen en la pizarra, pero también que las pueden realizar en sus ordenadores. Otro inconveniente es el software específico. Muchas veces los profesores elaboramos materiales que no valen para otra pizarra. Si te cambias de centro y cambias de marca, tienes problemas, etcétera, etcétera. El coste. No todo el mundo se puede permitir una pizarra digital en el aula. Es decir, ahora con la escuela 2.0 se supone que todos podemos disponer de una, pero no a lo mejor en el aula de inglés como a los profesores de inglés nos apetecería. Y por otra parte, el tiempo. Si estamos interesados en elaborar materiales, en elaborar material didáctico para la pizarra digital, necesitamos mucho tiempo. Os dejo aquí dos imágenes. Una se refiere a Ediga. Ediga es la plataforma de la pizarra digital en Galicia. Ahí hay repositorio de actividades que realizamos los profesores y se pueden descargar y utilizar. Ya hay mucho material ya elaborado. Lo mismo con la página de Smart Exchange. Mucho material, sobre todo si buscamos en la página específica de inglés. ¿Cómo utilizo yo la pizarra digital? Pues fundamentalmente la utilizo con los libros digitales. Si tengo un método de una editorial, le pido el libro digital y trabajo con él a diario en el aula. Pues realizamos en los diálogos, pues a lo mejor subraya los presentes continuos que hay en el diálogo. Busca cuatro animales, subrayalos y di el nombre. Pues tienen que vine al encerado y hacerlo. Aparte de eso, suelo elaborar bastante material en el formato de notebook, que sería el software específico de la pizarra que yo utilizo. Lo que os quiero enseñar precisamente son ejemplos de actividades de notebook que he realizado con mis alumnos y que me funcionan en clase. ¿Para qué lo utilizo? Pues la primera, uno de los principales ejes es trabajar rutinas. Todos los días, pues trabajamos con la fecha, qué hora es, este tipo de actividades. Pues tenemos aquí, por ejemplo, un calendario que hago con ellos en la materia de conocimiento del medio en inglés. En el primer ciclo tienen que aprender, pues, meses del año, estaciones y tiempo meteorológico, ese tipo de vocabulario. Pues hacemos todos los días un calendario. Este, como veis, es de abril del año pasado y veis que cada día, pues, vamos a ir marcando el tiempo que va. Eses cuadros amarillos, pues, festividades especiales, cumpleaños, pues, celebración de Halloween, de descubrimiento de América, ese tipo de cosas. Cada día, uno de mis alumnos sale al encerado y tiene que, pues, mirar qué día es y, pues, poner el tiempo. Pues, ¿qué es 18, lunes 18? Pues, y hace sol, arrastramos el sol hacia ese día. Me diréis, ¿cómo hacemos con el alumnado? Es decir, todo el mundo quiere salir al encerado. ¿Cómo hago? Pues, normalmente utilizo esta herramienta, que es una herramienta que es ya propia del encerado digital, del software de este encerado que utilizo, que se llaman Toolkit, no sé si las conocéis, y la herramienta es esta. Aquí pegaría las fotos de mis alumnos y automáticamente, si son, pues, doce alumnos o seis, aparecerían las seis fotos, le diría no repetir y le damos a seleccionar. Pues, les hace mucha ilusión verse ahí y ser seleccionados. No recae esta función en el profesor, es decir, el profesor no tiene la culpa de que sea seleccionado este y no otro, porque a veces lo que ocurre es que dicen, es que siempre le toca al mismo, es que siempre seleccionas al mismo. Pues, nos libramos de eso. También, con los mayores escribimos todos los días la fecha en la libreta. Una manera de hacerlo, a veces lo escribían ellos en el encerado. Yo no me puedo permitir eso porque, como tenemos dos niveles juntos y pierdo mucho tiempo, lo que hago es darle ya las etiquetas y las tienen que buscar ellos y escribir la fecha. Pues, arrastrarían hoy es viernes, pues, arrastrarían. Hoy es viernes, día siete de septiembre, pues, arrastran. Esto lo haríamos en la pizarra digital todos los días. Luego, ¿qué tiempo hace? Pues, está soleado. También tenemos una palabra del día que viene a ser como una contraseña, una manera de repasar vocabulario. La escribiríamos ahí y, a veces, podríamos hacer un dibujo. Esto lo hago con quinto, sexto y tercero y cuarto. ¿Algún otro tipo de actividades? Pues, sobre vocabulario y gramática. ¿Cómo utilizo las actividades de vocabulario y gramática? Pues, una que os traje aquí, que les encanta a los niños y va sobre descripciones. Sería orientada a cuarto curso de primaria y también valdría para quinto, de repaso. Aquí tendrían que etiquetar las partes de la cara, de repaso, sería de repaso del curso anterior, para luego trabajar descripciones. Me diréis, esta actividad es la típica que realizamos los profesores de inglés en un libro, en un cuadernillo. De esta manera, es una manera motivante. Ya ven ahí un personaje que les gusta y lo hacen igual que en el libro, solo que les hace ilusión salir al encerado, arrastrar y demás. Lo podrían hacer en el encerado o en sus propios netbooks. La siguiente, siguiendo con esta actividad, pues, utilizaríamos las fotos de los alumnos, una manera de personalizar nuestras actividades y tendrían que, con el rotulador, utilizarlo para que esta descripción fuera real. Por ejemplo, tiene el pelo rizado, largo, oscuro y tiene una nariz grande roja. Para secundaria, yo, si tengo que adaptar a esta actividad, no utilizaría sus fotos, porque a lo mejor es peligroso. Mis alumnos son muy inocentes, no suelo tener problemas de conducta y demás, por eso utilizo sus propias fotos, pero podrían ser fotos de famosos, de dibujos animados. Aquí tendríamos variedad. Y así lo harían con todas las fotos de los alumnos del aula. Después, otra actividad, tienen que presionar en la rana y, pues, decir una frase. Ya estamos introduciendo también el componente oral. Preguntas, pues, miran la foto y tienen que decir, pues, tiene el pelo rojo, tiene pecas, tiene la nariz grande, sí o no. Podemos también jugar con errores, es decir, le podemos poner dos sí, solo que con un error gramatical que solo haya una válida. Otra actividad, el quién es quién famoso, que muchas veces no podemos disponer de un tablero para todos y, de esta manera, pueden jugar en parejas, si tienen sus propios netbooks, o en el encerrado digital, dividiéndolos en dos grupos. Uno sería el grupo verde y otro sería el grupo rojo y tendrían que hacerse preguntas. ¿Tiene el pelo rojo? Sí. Pues, entonces, eliminaríamos a todos los que no tienen el pelo rojo, pues, arrastraríamos las cruces hasta que solo nos quede uno. Y así haciéndose preguntas. Cada vez sería el turno de un grupo distinto. Marcaríamos aquí la puntuación, aquí tenemos el tablero del otro equipo, que es igual, y practicarían la lengua oral también de manera práctica. Y la verdad que este tipo de actividad les encanta. Siguiendo con esta actividad, pues, tienen que... es una adivinanza. ¿Quién es ella? Pues, vamos a bajando y le va dando pistas. Pues, tiene el pelo liso, corto. ¿Quién puede ser? Pues, no sabemos. Tenemos más pistas. Tiene el pelo negro. Si continuamos y no adivinan, tenemos una foto final que sería un avatar. No sé si conocéis los avatares. Y, pues, dirían, pues, esta es la profesora de inglés o esta es la profesora de música. Esta sería yo, mi avatar. Y les hace mucha ilusión reconocerte y decir, ah, pues, esta no es la típica foto. ¿Qué es eso? Pues, es un avatar. La actividad final sería, ¿te gusta el avatar? Pues, ahora tienes que elaborar uno. Por su cuenta, en un ordenador individual, tendrían que elaborar su propio avatar. Luego, los presentaríamos en la pizarra digital y podríamos hacer una actividad oral. Se describen el avatar y tienen que adivinar a quién pertenece. Es muy bueno porque les estamos fomentando temas de no compartir fotos. Mis alumnos son muy jóvenes, es decir, los mayores tendrían 12 años. Y están acostumbrados, aunque les está prohibido, a entrar en redes sociales, a colgar sus propias fotos. De este modo, los animaríamos a utilizar un avatar. Otro tipo de actividad, cuentos. Quien dice cuentos, podemos hablar de fotomentajes, de fotonovelas, de vídeos. Por ejemplo, yo tengo aquí una actividad que es sobre un cuento. Sería orientado, sobre todo, a la educación infantil y al primer ciclo de primaria, que es el cuento Querido Zoo. No sé si lo conocéis. Es un cuento de un niño que escribe al zoo y que quiere una mascota, que le manden una mascota. Y le mandan una mascota. ¿Qué mascota será? Pues ellos dirían, pues es esto, aquello. Esta actividad la he hecho a posteriori. Ya conocían el cuento, ya había trabajado con él. Y lo que quería es que ellos participaran en el cuento. Que ellos pudieran contar lo que ya más o menos sabían. Es decir, ah, pues ya sé, es un león. Pero no lo quiere. ¿Por qué? Porque es muy grande. Porque es muy grande. Cada uno tendría un animal asociado. Y pues al verse ahí se anima. Ah, pues yo soy el elefante. Sí, pues es demasiado grande. Lo tenemos que volver. Y así seguiríamos. ¿Qué me enviaron? Me enviaron una jirafa. Ah, pero la jirafa es muy alta. La tengo que volver de regreso. Y así con todos. Al utilizar sus fotos y verse ahí, esto les motiva mucho a participar. Se emocionan. Están contentos de que personalices las actividades. Ellos se dan cuenta del trabajo que hay ahí. Y están mucho más motivados. Otra actividad, por ejemplo, que os voy a enseñar es ya sobre Kiel. Conocimiento del medio en el primer ciclo. Pues es una unidad que va sobre el vecindario. La localidad, el vecindario, donde vivimos y demás. Lo bueno de la pizarra, como veis ahí, es que puedo tener enlaces. Que yo tengo una presentación que me apetece enseñarles. Pues la voy al enlace y ya la tengo ahí. No tengo que ir a ningún lado para buscarla. Aquí tendría varios enlaces con presentaciones para enseñarles vocabulario y demás. Y luego tendrían actividades. En este caso, esta concreta, pues sería lugares. Tenemos que aprender solamente el nombre de lugares que nos podemos encontrar en nuestra actividad. Sería el profesor quien les presentase el vocabulario. Otra actividad, aquí una vez que ya conocen el vocabulario, pues tendrían que tocar y decidir qué palabra se está. Pues correos. Y así con todas. Praticarían el idioma de una forma lúdica. Es una actividad que les gusta más que hacerlo a lo mejor en su libro y simplemente poner el nombre. Otra actividad, estas actividades son actividades que están en el propio software de SmartBoard. Aquí concretamente tendrían que formar la palabra. Están practicando también forma escrita. Les encanta salir al encerado. Lo ideal sería que también en sus propios netbooks, que tuviéramos los netbooks y que lo pudiéramos realizar en los dos sitios. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo diferencias entre pueblo y ciudad. Y estuvimos analizando varias fotos. Esto que es un pueblo, una ciudad. Pues reconocían la ciudad de Londres. Y tenían que salir al encerado a hacer dibujos típicos de Londres. Pues esta sería la Noria, este sería el Castillo, este sería el Big Ben, el típico Guardia, un autobús rojo. Como veis, son dibujos de niños. No os estoy enseñando nada que no sea así. Os estoy pasando más o menos las actividades porque no os las puedo enseñar todas. Ya hice una selección un poco para que veáis qué tipo de actividades hacemos. Aquí sería, trataría con personas que trabajan en nuestra localidad y tendrían que buscar. Pues qué persona hace el pan. Pues buscamos, arrastramos y lo colocamos. Estamos trabajando competencia lingüística, estamos trabajando competencia del conocimiento del medio social y demás. Además, competencia digital, están aprendiendo a mover, a arrastrar y ese tipo de cosas. Y están también aprendiendo la parte escrita de la lengua. Bueno, no quiero pasarme, voy a seguir. Ahí tengo más actividades elaboradas por la pizarra digital. Algunas están en un blog de la enseñanza del inglés que tengo yo, después os lo enseño. Y ahora quiero pasar muy pronto a Moodle. En nuestro centro hemos realizado varios grupos de trabajo sobre nuevas tecnologías. Esto es lo que nos ha ayudado a elaborar mucho material. No solo para el aula de inglés, sino para otras asignaturas y materias. Si estáis interesados, es una aula que está abierta. Podéis entrar como invitados. Simplemente buscáis de ir Pilar de Barrio en Google y entráis en la aula virtual. Ventajas. A mí me funciona sobre todo como repositorio. Ahí puedo dejar todo. Los alumnos no tienen que andar escribiendo direcciones electrónicas, como se dijo en otras sesiones. Que a veces eso es una pérdida de tiempo. Permite aprendizaje autónomo. No tiene que estar ahí el profesor en todo momento enseñando. Permite hacer revisiones y test antes de un examen. Lo cual te ayuda a ver qué nivel tienen. Permite controlar a los usuarios. Sabes cuántas veces entran. Qué estuvieron viendo. Qué hicieron. Reciclaje. Pueden ver cosas que hicieron otros años. Revisarlas. Inconvenientes. Necesitas, por supuesto, una buena conexión a la red. Si estás trabajando con ellos en el aula virtual, todos a la vez. La edad. Si quieres que trabajen de manera autónoma, necesitas que tengan una edad más bien alta. Un quinto, un sexto, es decir, un primero, un segundo, pueden acceder a Moodle, sí. Pero es que no necesitaría un usuario, una contraseña, necesitarían ayuda y demás. Estos serían los cursos virtuales. Yo tengo uno de quinto y otro de sexto y después tengo para primer ciclo uno de conocimiento, pero funciona de otra manera. Es decir, los alumnos acceden con sus padres para practicar cosas que vieron, por ejemplo, en verano. Tiempo por parte del profesor. En el sentido de que el aula virtual necesita del profesor para introducir los contenidos, para buscar los contenidos. Bueno, como ya casi es tiempo, pasar enseguida, como ves ahí, mi Moodle, mis cursos virtuales, están divididos en unidades. Ahí tenéis varias unidades, tenéis dos unidades. Están divididas cada unidad en secciones. Tendríamos una sección de vocabulario, donde pueden ver vídeos, vídeos que hay en YouTube, imágenes, pueden practicar el vocabulario. Tienen también una sección de gramática, una sección de listening, de escuchas, una sección de lectura, de leer, de escribir y hablar y también una evaluación. Aquí otra unidad. Después, actividades. Permite un montón de actividades. Moodle permite la inclusión de todo tipo de actividades. Ejemplo, un enlace a una web. Puede ser una web de contenido como Wikipedia, de mucho contenido que tengan que leer, o pueden ser enlaces a una web de ejercicios. Hay muchísimos ejercicios ya en red. Simplemente es colgarles ahí el enlace y ya tienen la actividad para realizar. Otro tipo de actividades, J-Click. Podemos introducir J-Click en el aula virtual para practicar vocabulario, para hacer ejercicios. J-Click se puede insertar desde la propia página de J-Click, es decir, actividades elaboradas por otras personas o elaborarlas uno personalmente. J-Potato también permite. Esto es un programa de elaboración de actividades que permite hacer crucigramas, rellenar los huecos. Esta actividad, concretamente, era sobre una unidad de personajes famosos, tenían que aprender el pasado del verbo ser o estar y tenían que completar los huecos. Otra actividad, flash, es decir, podemos incluir flash. Claro, esto tiene un problema. No hay muchos flashes libres disponibles en la red. Es decir, si los elaboramos nosotros no hay problema. Y si no, tendríamos que enlazarlos y mencionar de quién son. Otro tipo de actividades, que no sé si conocéis este programa, se llama Quiz Favor. Me encanta este programa. Es un programa que permite la elaboración de cuises, de cuestionarios. Y me parece muy útil, sobre todo, para hacer listenings. Puedes colgar ahí un vídeo o un audio, simplemente, y poner actividades. ¿Qué tipos de actividades? Pues permite respuesta simple, respuesta múltiple, respuesta corta. Permite también ejercicios de unir. Y, ¿qué ocurre? Que puedes colgarles ahí listenings y el propio programa, cuando tú lo elaboras, le dices cuál es la respuesta exacta y el propio programa les va a dar el feedback. Es decir, pueden hacer un listening en sus casas o en el aula y recibir su propia retroalimentación. Van a saber si está bien, si está mal. Antes de esto, teníamos que hacerlo con todo el grupo, con el radio. Y luego teníamos que corregirlo entre todos. Así, cada uno va a recibir su propia retroalimentación. Pues hacer todas las preguntas, hacer todo este estrés. ¿Este está bien por esto o por esto? Porque tú puedes decirle, esta es la correcta. Y puedes decirle, esta no es correcta porque es la tercera persona del singular del presente simple y debe llevar ese. Es decir, tienen retroalimentación, pueden trabajar autónomamente. Puedes incluir libros. Libros es una propia actividad que hay en Moodle. Las seleccionas y valen para muchas cosas. Es decir, para hacer como un libro con varias páginas. Estas serían las páginas que tenemos ahí. Y, en este caso, es un libro que les permite hacer una descripción de un animal. Tienen una parte donde habla sobre colores. Por ejemplo, es negro, es azul. ¿Qué estructura deberían utilizar partes de los animales? ¿Dónde vive? Pues opciones con el vocabulario y la foto. ¿Qué come? Pues tipos de comida para los animales. Esto les permitiría que a posteriori puedan hacer una descripción de un animal. Otra opción que me parece muy interesante es las actividades en línea. Antes, al final de un tema, pues les hacíamos escribir una redacción. Ahora lo podemos hacer igual, pero por internet. Tendríamos, pues le pediríamos, quiero que me escribas sobre una persona famosa, una descripción. Y quiero que hable sobre su edad, sobre su trabajo, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Bueno, tendrían, en este caso, les doy un enlace, tendrían que acceder ahí, buscar a una persona famosa y hacer una descripción. Ya tendrían su propio editor de texto en el Moodle y simplemente le darían a enviar. Otra actividad, Scorn, es decir, Moodle permite el emparquetado Scorn, lo cual es muy útil para hacer una selección de varias actividades y colgarlas todas ahí. Un crucigrama, vemos ahí. Otro tipo de tarea, envío de archivos. Por ejemplo, una de las actividades que he realizado con ellos es que les pedía que utilizaran el Paint. Pues tenían que elaborar con Paint una imagen, lo que ellos quisieran, y tendrían que describirla utilizando. Hay un cometa, hay cuatro planetas, hay un astronauta, hay una nave espacial, hay algunos extraterrestres. Y luego, hacer la descripción en el propio Paint y enviarla. Esa sería tarea por envío de archivo. Igual que lo hacemos con Paint, podíamos pedirle que hicieran un PDF o que hicieran cualquier otra cosa que implicara el envío de un archivo. Ya para finalizar, otras opciones que nos ofrece Moodle es hacer cuestionarios personalizados, es decir, exámenes ya en línea. Nos permite utilizar los libros interactivos multimedia, que es una herramienta de autor que se utiliza en Galicia y en otras comunidades autónomas, pero fue diseñada allí. Se pueden incluir podcasts, actividades de tipo Ardora, foros, vídeos, podemos calificar a los alumnos en línea. Y, en general, deciros que a mí me funciona muy bien, el alumnado está contento, les gusta entrar en Moodle, les exigimos que tengan un usuario y una contraseña. Y, normalmente, va asociada a una cuenta de correo. Lo que hacemos con las cuentas de correo es pedirle a las familias que le abran su propia cuenta de correo, porque así ellos pueden ver lo que hacen y si están utilizando la cuenta de correo de manera apropiada. El último tema que os quería comentar de Moodle es sobre conocimiento del medio para primer ciclo, para primer y segundo curso. No pueden acceder de la misma manera que un curso de quinto o sexto. Entonces, lo que hago es utilizar Moodle como una especie de repositorio. Es decir, lo que muchas veces en un método de inglés daban un CD o un CD-ROM con las canciones y demás, pues es lo mismo, pero en una página web. Normalmente acceden con el control de las familias, es decir, en el verano se les pide, pues repasad los contenidos para que no os olvidéis. Ayudad a vuestros hijos a entrar ahí y que practiquen las canciones, el vocabulario o demás. Y si no, en el aula, cuando están conmigo, a veces que queremos repasar cosas que vieron en otras unidades, pues accedemos ahí como grupo clase y tenemos acceso a canciones que trabajaron, vídeos y actividades. Y esto ya es el fin. Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración. Espero que os gustase y que os sea útil y podáis utilizar algunas de estas ideas. Y si os interesa, ese es mi correo electrónico, si tenéis alguna duda o necesitáis poneros en contacto conmigo. Y deciros también que esto es un blog que tengo sobre la enseñanza del inglés, donde hay muchas de estas actividades que están colgadas y que se pueden descargar. También hay un enlace al MUDE. Esto es todo y si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, sois bienvenidos en hacerlo. Buenas. Sí. Mira, me gustaría preguntarte si la aplicación esta para Smart, el Toolkit, está disponible ya en Guadalines o solo se puede utilizar con Windows, como hace un año. Vamos a ver, no te lo puedo contestar porque soy de la comunidad de Galicia y no utilizamos Guadalines. Nosotros allí, hasta ahora, estábamos utilizando Windows, es decir, estábamos utilizando software de pago. Con la implementación de la Escuela 2.0 vamos a trabajar con Linux, vamos a utilizar un sistema operativo que es el Debian. Concretamente, las actividades del Toolkit no funcionan con Debian. Ahí estamos un poco, digamos que, enfadados porque mucho material que hemos elaborado no va a funcionar. Estamos intentando… Sigue igual, ¿verdad? Intentando llegar a negociaciones. El Gobierno está llegando a negociaciones, concretamente con Smart, para que no solventen estos problemas. Porque la verdad es que es una pena que elabores material y que luego no te funcione. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Antes que nada, felicitarte. La verdad es un placer ver que hay gente que utiliza más por el tema de Windows. Un poquito más alto, por favor. ¿No se oye? Ah, ahora sí, es mejor. Soy muy tímido, soy muy tímido, la verdad. Más, ¿no? Felicitarte de nuevo porque la exposición… Gracias. Me encanta ver gente que utiliza Moodle, sobre todo para primaria, porque parece que es una cosa que está muy alejada de la realidad. Y simplemente, como veo que utiliza muchas cosas, yo solamente daros tres referencias. Digo porque es para vuestro trabajo posterior. Hay un foro en la página oficial de Moodle que está especializado en enseñanza de idiomas. Digo para todos aquellos que os puedan interesar, porque hay recursos, hay estrategias pedagógicas de cómo utilizar la plataforma para ese fin. En la página oficial de Moodle, que es moodle.org, pues ahí podéis encontrar ese foro en concreto, que es Moodle para enseñanza de idiomas. Y luego, dos libros recomendaros que a mí me han salvado la vida. Para usar Moodle para enseñanza de idiomas. Están los dos escritos en inglés. Uno, lo puedo decir, lo puedo escribir allí si queréis, si lo escribo ahí mejor allí, ¿no? Para que lo tengáis, ¿no? Si no importa, porque es que son dos libros fundamentales, vaya. Voy a ir y lo escribo, ¿no? Perdona mi timidez. 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 red no sé si toca un poco tangencial o no a esto Escuela 2.0 en Galicia, red Avalar Meiga está dentro de esta red de Escuela 2.0 Sí, exacto Vale Y entonces la pregunta es muy sencilla ¿Qué tal te va o os va? Con Meiga Bien Ahora nos permite que tengamos un catálogo abierto, es decir, que cualquier centro que utilice Meiga pueda acceder a un catálogo general de bibliotecas escolares y permite ver qué libros existen en otros centros, si te interesas y los puedes pedir en préstamos a otras bibliotecas de otros centros Hay otros programas Meiga es muy sencillo de utilizar y bueno, funciona bastante bien No sé si te lo soluciono. Sí, sí, es lo que quería saber Son cosas mías Vale Vale, pues muchas gracias a todos Una cosilla antes de acopar Me han pasado un papel que dice la gente que tenga incluido el alojamiento y manutención que miren a ver si tienen el ticket de la cena del viernes En el caso de que no lo tengáis que os paséis por el stand de Toshiba antes de las 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!